Las plantas mantienen y expanden su ámbito geográfico por medio de la dispersión de semillas. Las semillas son dispersadas distancias largas, ya sea por la acción de animales dispersadores, como las aves, o por otros medios como el viento. Dichos procesos de dispersión le permite a las plantas migrar ante condiciones adversas, así como también les permite mantener sus poblaciones. Tomás Carlos es un profesor de ecología en la Universidad Estatal de Pensilvania, que junto a sus colegas ha desarrollado un nuevo método para rastrear la dispersión de semillas y el establecimiento de las plantas. La nueva técnica es útil para estudiar cómo las comunidades vegetales se mueven y adaptan al cambio global, pues permite medir la capacidad de las plantas de moverse a nuevos lugares. Carlos y su equipo ha puesto a prueba la nueva técnica en el campo con diferentes especies que incluyen árboles, arbustos y plantas herbáceas. Las pruebas más concluyentes fueron realizadas con plantas de ají silvestre en el sur de Arizona, aplicando a las plantas soluciones de nitrógeno 15 en forma de orea para enriquecerlas. Las semillas producidas por las plantas enriquecidas poseen una inconfundible señal en forma de un alto contenido de nitrógeno 15. Luego, Carlos y su equipo analizaron muestras de semillas dispersadas por aves a varios rangos de distancia. Las semillas luego fueron molidas en el laboratorio y pequeñas muestras analizadas en un instrumento llamado espectrómetro de masa, que mide la concentración de nitrógeno 15. El resultado fue que las muestras con semillas enriquecidas son fácilmente distinguibles por el contenido de nitrógeno 15, permitiendo así el medir las distancias que alcanzan las semillas desde sus plantas de origen. El método funciona para encontrar, como quien dice, una aguja en un pajar. Además, usando la concentración de nitrógeno en una muestra de cientos de semillas, es posible estimar el porcentaje de la muestra que se compone de semillas enriquecidas, lo que ahorra esfuerzo, pues no hay que analizar cada semilla individualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!